Y fíjense que nos vamos a enlazar con Brenda Besares, porque está apoyando mucho, por supuesto, a Mario, para que nos dé todas sus impresiones. ¿Cómo estás, Brenda? Bienvenida a Sale el Sol. Hola, buenos días, guapas, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Oye, pues hay mucho de qué hablar con la participación de Mario dentro de este reality, pero me gustaría empezar con este posicionamiento que hubo por parte de Arat, con Mario, que le dijo cosas muy fuertes, que él ya había contado su historia, que mejor se fuera con su familia y se saliera. Eso es lo que vimos en vivo y en el 24-7 se ve después una plática entre ellos en donde incluso el mismo Arat reconoce que tal vez no se expresó de la manera que era. ¿Tú cómo lo viste? ¿Qué opinas? ¿Te enojaste? Sí, muy fuerte. Yo estaba aquí en la gala y obviamente pues te tienes que contener para nosotros, o sea, somos su familia y obviamente nos puede muchísimo y te duele y es muy difícil engancharte. Me sorprendió muchísimo de él porque no lo consideraba de esa manera, creo que fue muy duro, muy contundente, muy agresivo, tú no puedes profetizar sobre la vida de alguien y creo que Arat no lo hizo bien. Entonces sí, sí hubo mucho coraje, mucho enojo, no solamente de nuestra familia, sino también de la fandom de Mario. Oye, pero ustedes han estado desafortunadamente, Brenda, acostumbrados a la crítica, pero ¿por qué decidió Mario meterse a este juego? Mira, principalmente porque efectivamente nunca había tenido el tiempo, el espacio de poder platicar sus cosas. Siempre son leyendas urbanas, la gente de ahí, inclusive la de adentro cuando entró al juego, ya entra con un prejuicio y con una etiqueta. Cuando tú tienes la verdad y cuando tú ya tienes, no tienes nada que ocultar, no tienes por qué tener miedo. Obviamente fue un consenso en familia y decidimos que si fuera para que realmente lo conocieran como es. Más allá... Ay, se trabó un poquito. A ver si... Bueno, ahorita yo creo que la vamos a recuperar porque justamente en este posicionamiento, alguien que lo defendió fue Adrián Marcelo, a ver si ahorita podemos platicar con ella sobre esto, porque después de lo que le dice Arad, se sientan todos y empiezan a hablar de la situación. Y mientras vamos a recordar que fue lo que dijo Adrián Marcelo. Si yo supiera que me hubieran hablado por otra cosa, lo haría, pero cuando Mario ha intentado hablar de su carrera, por ejemplo en Acábatelo, yo escuché un comentario de nadie vio eso. Yo fui. Sí, Mariana, no quería decirlo, pero qué bueno que te pronuncias. Entonces, ¿a qué voy? Mario, al ser expulsado por la industria nacional, tuvo que comenzar, recomenzar su carrera en Monterrey, lo cual me parece loable. Ahora, ¿quién nos ha dicho que Mario ya contó todo? Yo he escuchado en esta misma casa que hay cosas que solamente uno sabe. Bueno, ¿qué pasa si Mario tiene en la semana tres algo que decir? Y nos dice que sí. Ahora, no, porque también no se trata de que la respuesta que queramos es la que Mario tiene. No, es la historia de lo que... No, 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 no. Bueno, qué buen amigo. Brenda, ya regresaste con nosotros. Qué buen amigo Adrián Marcelo, ¿verdad? Sí, mira, Adrián Marcelo y nuestras familias que conocen de tiempo acá han trabajado Mario y ellos juntos. Lo que me gusta de Adrián es que es un hombre, es psicólogo, sabe cómo manejar las cosas y sobre todo sabe de la calidad de Mario. Entonces, yo estoy tremendamente agradecida con él. Y como te decía hace un ratito, hay mucho prejuicio, hay mucha etiqueta y nosotros le dijimos, entra, para que la gente vea realmente cómo eres. Más allá de un premio, más allá de algo, es que la gente sepa también su historia y por eso fue. Brenda, yo sí tengo que reconocer el valor de Mario. De salir a bailar el gallinazo con esa tanga o no sé qué era, porque era completo, no sé cómo se llama, pero vamos a verlo y ahorita platicamos. No, 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 no. ¿Qué opinas, Brenda? Fatal, fatal. ¿Sabes qué? Soy enemiga de los chiquichor. Ahora imagínate que salga en tanga bailando. O sea, yo me quería morir. No, le cambié, me volteé, no lo vi. No he compartido nada que tenga que ver con eso. Bueno, pero tú así lo ves en tu casa. No, pero no bailando así, amiga. Oye, pero ¿cómo ves cómo lo está haciendo Mario? ¿Qué opinas también de la salida de Paola tan rápido? Ay, mira, yo creo que Paola, es que es lo que te digo, desafortunadamente todos entraron con un prejuicio y una lealtad a Paul. Entonces, cuando tú entras así, es muy difícil penetrar esas barreras. Tú has visto cómo ha sido Mariana grosera con él, Ricardo Peralta ha sido grosero con él. No le han dejado, no le han permitido entrar. Entonces, se están perdiendo la oportunidad de conocer a un gran ser humano y de vivir su propia historia. Parece como si fueran niños de secundaria, en donde a mí no le hables a peranganito porque es sutanito, no sé qué. Y si le hablas a sutanito, o sea, esto no es. Hay que ser gente, excepcionalmente son unos señores adultos que tienen que tener una inteligencia emocional. Y creo que Paola tenía mucho, mucho, mucho más que dar, no la dejaron desafortunadamente. Y me hubiera encantado que hubiera seguido ahí, pero así es el juego. O sea, ellos están uniendo, haciendo su plan, su todo. Y bueno, pues lamento mucho por Paola que me hubiera encantado que siguiera más tiempo ahí. Claro, pues te agradecemos mucho, Brenda. Qué bueno que tú lo apoyes desde siempre. Y veremos qué tal le sigue yendo a Mario Besares. Pues esperemos muy bien, que yo les pido que lo vean sin ojos de juicio, que obviamente lo vean como es, porque de antemano ponemos una barrera. Y que se diviertan con él porque es el único que no está chismeando, no está echando lío, está ayudando, está siendo empático con sus compañeros. Y eso es lo que hay que valorar. Gracias, Brenda. Mis hermosas, les mando muchos besos desde Monterrey. Cuídense mucho y saludo a toda su audiencia. Muchas gracias. Y bueno, ya nos volveremos a conectar con ella en algún futuro si esa tanga vuelve a aparecer.